Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Mindalia.com Te invitamos a entrar en MindaliaTelevisión.com donde además puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución, relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos, solucionando todo tipo de problemas. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. La de hoy se llama Los Chakras y el Equilibrio del Cuerpo Energético por Marta Puch. Marta Puch es la creadora de Mundo Pránico, un centro especializado en sanación pránica, Pranic Healing. En Mundo Pránico trabajan para ayudar a las personas a desarrollar su poder personal, aprendiendo cómo funciona el mundo de la energía sutil y cómo utilizarlo para mejorar todas las áreas de la vida, siempre enfocándose en potenciar la autonomía y la independencia de las personas, la libertad de expresión y la autorrealización. Personas de diferentes religiones, cultos y tradiciones forman parte de esta escuela que tiene como fin unificar y acompañar en el bienestar de la vida. La página web sería www.mundopranico.com y ahora sin más dilación vamos a darle la bienvenida a Marta Puch, a quien saludamos. Bienvenida, bienvenida Marta, muy buenas, bienvenida a Mindalia Televisión. Y bueno, el medio es tuyo, cuando quieras puedes comenzar. Muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias a Mindalia Televisión también por permitirme esta oportunidad de compartiros lo que es para mí este mundo sutil, este mundo de las energías, este mundo invisible, pero que todos, todos tenemos, que a todos nos afecta y que a todos nos está dando pues esta estructura que hoy día reconocemos como nuestro cuerpo, que es esta parte física, incluso esta parte emocional, mental, pero que hay más allá de este cuerpo físico, que hay más allá de esto que ya reconocemos. Y esa es la parte del cuerpo energético, es lo que conocemos como las auras, los chakras, los meridianos. Y normalmente pues a través de este canal os estoy hablando de otros aspectos y esta vez hoy me apetecía poderos presentar un libro muy especial que es los chakras y sus funciones del maestro Chokok Swit, él es mi maestro y bueno, a través de hablar de los chakras y el equilibrio del cuerpo energético, comprendiendo un paso más allá de lo que sabemos sobre los chakras. Porque hoy día se habla, pues en todos lados nos hablan de chakras, casi todo el mundo sabe una cosa u otra de los chakras y pues hay un mundo detrás de este concepto, de esta palabra que es chakra, es una palabra en sánscrito, que significa rueda en movimiento. Entonces hay un mundo detrás de esta palabra que quizás se nos queda un poco, como os diría, un poco simplón a la hora de transmitirlo. Hay muchos niveles de verdad a la hora de hablar de chakras, no quiero desmentir ninguno porque para mí todos son correctos y todos son válidos, pero el que os voy a compartir hoy para mí es algo que nos hace un paso más allá de lo que ya conocemos. Cuando hablamos de los chakras, sabiendo que estamos hablando del cuerpo energético, sabiendo que estamos hablando de la estructura, digamos de este cuerpo invisible, de esta estructura que aparentemente no la estamos viendo, en realidad estamos hablando de algo que es muy poderoso. Los chakras nos están dando forma, nos están dando vida. Gracias a los chakras, gracias a nuestras estructuras sutiles, nosotros seguimos equilibrados. Los chakras son realmente, como decía el maestro Chokok Sui, son como animales de compañía. Y me voy a explicar a lo largo de esta charla, de esta conferencia, para que nos entendamos un poco más. Cuando hablamos de un chakra, y nos vamos ya a la parte un poquito más técnica, estamos hablando de una rueda en movimiento. Cuando estamos hablando de una rueda en movimiento, estamos hablando de ese movimiento, de esa moción, sería de ese motion, que en realidad está funcionando igual, como si alguno conoce la fractalidad, son estos espirales que Fibonacci nos describió, los espirales de la fractalidad. Entonces, cuando un chakra está cogiendo energía del entorno, está cogiendo la energía pránica del entorno, lo que está haciendo es, como una espiral, va tomando energía y va soltando lo que no le va. Por eso se le llama rueda en movimiento. Ahora bien, cuando uno habla de chakras, tiene que centrarse y saber de qué está hablando. Porque chakras, imaginaros, estamos hablando que es una palabra sánscrita, y allá donde se hablara sánscrito, todo lo que está en movimiento es un chakra, que no está en movimiento en nuestro día a día. Por ejemplo, las vueltas del reloj, o un coche, la rueda del coche. Hay muchas cosas que dan vueltas, hay muchas ruedas en movimiento, por lo tanto hay infinidad de chakras. Sí, sé que quizá te suena un poco extraño, pero mi idea hoy es romper esquemas. Es decir, comprender más allá de lo que nos han explicado, que como os decía, me parece simplón, pero que ha sido muy útil para que hoy día podamos escuchar de chakras, y saber que estamos hablando de algo que realmente está allí y que mueve energía. Entonces, si el chakra es una rueda en movimiento que coge el prana del entorno, lo digiere, lo transforma y lo reparte por el sistema que esté gobernando, es decir, que esté sosteniendo nuestro cuerpo físico, y luego elimina las toxinas, fijaros, os acabo de explicar la funcionalidad del chakra, pero vamos a ir paso a paso. Es decir, tenemos estas ruedas en movimiento que están cogiendo la energía del entorno, el prana. Sí, pues si queréis saber un poquito más podéis entrar en mundopranico.com, ahí os explicaré en muchos vídeos, os explicaré qué es el prana, incluso en Canal Mindalia Televisión tenéis varias conferencias donde hemos hablado del prana. Al título resumido, ¿qué es el prana? Es la energía vital, la energía que hay en el entorno. Estas chispitas que uno puede llegar a ver y pensar que es de sus ojos. Pues no, no son los ojos, es el prana, es la energía vital. Y me dirás, sí, pero los ojos también tienen sus impurezas, ¿cierto? Si tú miras el prana que hay en el entorno y resulta que mirando en un lado del cuadrante ves algo fijo y miras otro lado y sigues estando allí, es tu ojo. Si no es algo fijo en ese cuadrante, entonces es prana, ¿sí? Y me quedo con esto del prana. Entonces, cuando nosotros estamos absorbiendo el prana a través de nuestra aura interna, que es la encargada de absorber este prana, gracias también a los chakras, en realidad lo que estamos haciendo es, cogiendo esta energía que la puedo ver, la puedo tocar, la estoy llevando a lo físico, es decir, la fisicalizo. Esta palabra me la inventé yo, ¿cierto? Pero bueno, para que nos entendamos, fisicalizar, llevar a lo físico, ¿sí? Igual existe, pero yo no la había oído hasta ahora. Así que para que nos entendamos, ¿qué es fisicalizar? Cuando me obligáis a hablar de esto. Es coger el prana del entorno, digerirlo y llevarlo aquí, a lo físico, a lo tangible, a lo que yo puedo tocar, a lo que me crea, ¿sí? Y ahora, dicho eso, el chakra coge la energía del entorno, la digiere y la lleva aquí y yo la absorbo y la convierto en materia. ¿Cuántas cosas en mi cuerpo son diferentes del resto de mi cuerpo? Infinidad, mis ojos, mi nariz, mis uñas, mis oídos, mi cabello, mis huesos, mis manos, mis dientes, mis labios, todo en mi cuerpo, que es diferente del resto, en realidad tiene una rueda en movimiento encargada de coger esa energía, digerirla, transformarla y llevarla a lo físico. Dicho esto, imagínate qué cantidad y cantidad de chakras hay en tu sistema. Hay infinidad. Estamos hablando de que los chakras nos están dando esta estructura que tenemos. Cada célula de nuestro cuerpo tiene una ruedita en movimiento cogiendo prana y digeriéndola y transformándola y sosteniéndola. ¿Sí? Y de la misma forma que mi cuerpo tiene un montón de células, mi sistema energético tiene un montón de filamentos, un montón de estructuras absorbiendo esta energía. ¿Te ubicas en la película? Entonces, si nos basamos en los estudios hechos por la ciencia, especialmente los estudios hechos por los médicos acupuntores, en nuestro sistema hay más de 72.000 puntos de acupuntura. Si sabemos que cada punto de acupuntura corresponde a un chakra, entonces podemos hacer la lógica de que tenemos más de 72.000 chakras. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿por qué nuestra sociedad nos habla solo de siete chakras? Algunos me diréis, no, yo ya conozco de que me hablan de nueve, otros de diez, otros de once. Sí, pero popularmente hablamos de siete chakras. ¿Por qué? Porque la funcionalidad de nuestro sistema, es decir, en realidad estamos hablando de siete chakras mayores. Ahora bien, el punto aquí interesante es que cuando estamos hablando de siete chakras, estamos en un nivel de verdad que históricamente es muy útil cuando yo estoy trabajando aspectos físicos o cuando estoy trabajando por segmentos de mi cuerpo. Si quiero profundizar, quiero trabajar con alguna herramienta como es la sanación pránica del maestro Chukokshui, si quiero trabajar con estas herramientas, necesito especializar, ser mucho más específico y concreto a la hora de tratar el sistema. Si yo sé que hay 72.000 chakras, siete me segmentan, pero hay más. Cuando nosotros estamos, sí, ahí os recomiendo realmente este libro de los chakras y sus funciones, lo podéis encontrar, si queréis, en mundopránico.com, en la tienda, tenéis el libro a vuestro alcance, sobre todo si sois de España, de fuera de España, quizá a través de otras plataformas os será más fácil. En Colombia está la central de los libros escritos en español, así que, bueno, luego si no, os doy los enlaces. Pero la clave aquí está en, ahí en ese libro os van a explicar todos estos puntos, para que lo tengáis todo resumido. Estos siete chakras, a su vez, le sumamos más chakras. Si nos vamos, por ejemplo, al Bhagavad Gita, algunos conoceréis, el Bhagavad Gita es un libro, una epopeya, podríamos decir, hindú, es uno de los capítulos de uno de los libros sagrados más relevantes en el hinduismo, que es el Mahabharata, y allí, en el Bhagavad Gita, Krishna, que está guiando a Arjuna en la lucha, porque el Bhagavad Gita se basa en una lucha muy interesante de analizar, en el que no voy a entrar hoy, pero cuando Krishna le dice a Arjuna que existe una ciudad con nueve puertas custodiadas y le explica, bla, 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 estamos hablando de un nivel de verdad, más allá de los siete chakras, estamos hablando de los nueve chakras. Y allí iremos perfilándonos hasta llegar históricamente en otro punto, como es en el cristianismo, con la Biblia. Se habla de la ciudad, ¿sí? Se habla de una ciudad con cuántos ángeles, con doce ángeles, allí con doce puertas, o el árbol de los doce frutos, y allí hablamos de doce chakras. Entre medio estamos con la Kábala, que nos habla de diez séfiros más una, once chakras, o también nos estamos en los Kata Upanishads, en la estanza número cinco, también se habla de los once centros, de las once puertas. Entonces, desde la sanación pránica, el maestro Chukwuxui lo que hizo fue estudiar todos estos conceptos, analizar bien cuál era, cuál, digamos, cuál es el sistema de chakras más importante a nivel de chakras mayores para tratar el ser humano, para tratar el equilibrio del cuerpo energético y como consecuencia, el equilibrio del cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. Cuando nosotros estamos tratando los chakras, en realidad estamos tratando todos los aspectos de nuestro ser, estamos tratándonos al completo. Y eso es una maravilla, de verdad, es algo que os recomiendo un montón que lo analicéis, porque el estudio de los chakras y la conciencia de los chakras y el posterior trabajo con ellos hace que nosotros vayamos creciendo y nos vayamos deshaciendo de todo aquello que no nos interesa para podernos constituir mejor. Dicho esto entonces, el maestro Chukwuxui, y a través de la sanación pránica, se especializa en los once chakras mayores. Once chakras por su relevancia en el buen funcionamiento de nuestro sistema. Bueno, cada uno de estos chakras mayores, a su vez, tiene un sistema de chakras menores. Hay una jerarquía que a su vez tiene un sistema de chakras, cada uno de ellos, mínimos. Por ejemplo, el chakra básico. Nuestro chakra básico, ubicado en el sacrocoxis, es un chakra que tiene cuatro pétalos. Cuando hablamos de pétalos, hablamos de los estereales a través de los cuales están movilizando la energía pránica, transformándola, digeriéndola y gestionándola para alimentar, sostener, equilibrar y sanar todo nuestro sistema, en este caso, músculo esquelético y la piel. El chakra básico, perdón, el chakra básico se encarga de sostener el músculo esqueleto. Es un chakra encargado de mantener los huesos, la musculatura. Pero fijaros, en mi mano hay articulaciones en los dedos, igual que en la mayoría, ¿no? Obvio. Entonces, nuestro chakra básico, ubicado en el sacrocoxis, tiene sus chakras menores. Tenemos, por ejemplo, los chakras menores de las caderas, de las rodillas, de las plantas, de los pies, de las axilas, de los codos, de las palmas, de las manos y así de todas las articulaciones principales, porque cada articulación está sometida al músculo esquelético. Entonces, como el chakra básico es el chakra mayor que organiza y equilibra todo el sistema músculo esquelético, también, por lo tanto, está sosteniendo, alimentando y gestionando todas las articulaciones. Por lo tanto, cuando hay un problema en esta articulación del dedo, no solo tengo que trabajar esta parte, sino, y no solo el chakra básico, sino todo. Digamos, fíjate, el chakra básico tendrá sus chakras secundarios, menores, todas las articulaciones, pero a la vez, la palma de la mano, que es un chakra menor, tendrá otro sistema jerárquico, que son sus chakras mínimos de los dedos. Pero si nos vamos todavía más a fondo, cada una de estas articulaciones tiene ahí otros mini chakras, porque hay otras cosas, retomemos ese concepto, que son diferentes del resto. La articulación aquí, el huesito, este, sí, este huesito con este huesito, aquí tienen su colchoncito de cartílago, tal, y todas las piecesitas que sí, que sí la fascia, que sí la musculatura, que hay varias partes aquí adentro de cada una de estas articulaciones. Y cada una de estas partes, que es diferente al resto, tiene un chakra, una rueda de movimiento cogiendo energía, que dependerán de esta articulación, que a su vez dependerá de esta articulación, que a su vez dependerá del chakra básico. Entonces, tenemos un sistema de chakras mayores que a su vez se autogestiona con otros chakras, menores o mínimos. ¿Está claro el concepto? Entonces, cuando nosotros hablamos de los chakras, estamos hablando de todo un sistema muy complejo, quizá, me atrevería a decir, más complejo que el cuerpo físico. Si los científicos de hoy han analizado mucho el cuerpo físico, yo los invito a que analicen también este cuerpo energético, analicen también estas auras, estos chakras, especialmente, porque si sumamos las dos partes, estaremos haciendo un ser humano completo, equilibrado. Así que, esa parte de los chakras que nos está alimentando, ¿cómo es? Vamos a entrar a fondo en un chakra, porque estamos hablando de los chakras y el equilibrio del cuerpo energético. Hemos hablado que hay 11 chakras. Antes de entrar en el chakra, antes de entrar a nombrarlos, vamos a explicar, ¿sí? Un chakra mayor, principalmente, está ubicado, tenemos nosotros un canal central que baja, también me hizo mucha gracia el concepto, os lo voy a compartir. Imaginaros un fluorescente, una luz fluorescente, que es un tubo, pues que va desde la parte de vuestra coronilla hasta vuestro perineum, entre vuestros genitales y vuestro ano, y sale ahí un tubo equilibrado, no tan gordito como una luz fluorescente, imaginaos algo más finito. Esa, dicen, pero de esa estructura recto, eso es nuestro canal central. A veces confundido con nuestra espalda, o a veces simplificado como si fuera nuestra espalda, pero si lo observas, evidentemente verás que es como un pilar de luz dentro de nosotros. La mayoría de los chakras mayores parten y se unen a ese canal. La mayoría de los chakras mayores son como, son, sí, digo la mayoría porque hay uno y solamente uno que está desplazado, que es el bazo, el spleen, ¿sí? El bazo que está desplazado debajo de las costillas flotantes. En la escuela del maestro Chukoksoy se considera un chakra mayor por su función, aunque por tamaños más chiquitito, es un chakra muy relevante por limpiar la sangre, equilibrar los otros chakras y por absorber el prana solar. Fíjate qué funciones, ¿eh? Estamos hablando de que hablamos de 11 chakras por su función, los 11 chakras mayores. La mayoría parten, son un vórtice ahí con su superficie y luego tienen una estructura interior, ¿sí? Una estructura interior con una membranita y toda una serie de estructuras a través de las cuales se están digiriendo, transformando como pequeñitas centrales eléctricas, esa energía pránica que están absorbiendo. Lo ideal es que es no solo energía pránica, sino también energía divina, se hace como una mini alquimia, una transformación allí, que eso es lo que nos alimenta. Entonces, nosotros estamos, ¿sí? A través de cada chakra absorbiendo ese grado. Entonces, dicho la estructura de los chakras, ¿qué chakras se consideran chakras mayores según la Escuela de Sanación Pránica del Maestro Chocosui? Si empezamos por la corona, tenemos el chakra de la corona, ubicado aquí arriba, en este punto, ¿sí? En este punto central. Luego tenemos el chakra de la frente, en medio de la frente, encargado del sistema nervioso, el asna, encargado de la glándula pituitaria, la encargada de las hormonas, entre otras funciones. Fijaros que aquí estamos ubicando dos chakras, no uno solo, como se vería en muchos libros o en mucha literatura. Ubicamos dos chakras, uno sistema nervioso, otro sistema endocrino, es decir, hormonal. Dos funciones muy diferentes. ¿Pero por qué muchas veces se ha unido en uno? Pues la verdad es que lo que yo he llegado a leer y he estudiado o comprendido de mi parte ha sido que para tratar depende de qué estamos trabajando. Solo que nos centremos en que aquí hay una energía que le llamemos tercer ojo, como se ha llamado muchas veces, es suficiente. Pero si yo quiero trabajar el sistema nervioso por un lado y el sistema endocrino por otro, me interesa saber que hay dos. Luego tengo la garganta, ¿sí? El corazón, que lo tengo aquí ubicado en el centro del pecho, en el esternón. Luego debajo del esternón tengo el plexo solar. Tanto corazón como plexo solar tienen su parte anterior y su parte posterior. Son los únicos. Luego tenemos el ombligo, en el ombligo físico. Fijaros que aquí también en algunas escuelas hablan de plexo y ombligo, que lo ubican en un lado o en otro entremedio. Luego tenemos el chakra sexual, que está en el pubis, en el hueso del pubis. El básico, que está en el sacro coxis. El metmain. Metmain es un chakra que los que saben de acupuntura y de medicina tradicional china lo puedan conocer más. Es un chakra que está justo por detrás de lo que se llama el tantíamo el jara, que es un chakra secundario, un chakra menor del chakra del ombligo, por detrás. Ese chakra el metmain es un chakra encargado de la presión arterial de los riñones y las glándulas suprasrenales. Es muy importante. A nivel físico se estoy hablando. Entonces, tenemos aquí los 11 chakras mayores. Estos 11 chakras mayores tienen la función de equilibrarnos, tienen la función de absorber energía y alimentar nuestro cuerpo físico, el emocional, el mental, las estructuras y el espiritual, el que nos conecta con nuestra parte divina. Cada uno de los chakras tiene cada uno de estos aspectos. Y podríamos hacer una, vamos a hacer como una pasada rápida y ágil a través de los chakras. De nuevo os invito a que os compréis el libro de los chakras y sus funciones. Y os lo vuelvo a enseñar porque para mí, o sea, yo lo que os lo estoy contando está en este libro. Este libro del maestro Chokok Suiz es un libro que realmente es excelente. Fijaros que, por ejemplo, si yo me vengo a mirar el chakra del plexo solar, aquí me está enseñando, ¿sí? Me enseña incluso la imagen del chakra. Maestro Chokok Suiz hizo un experimento donde pudo sacar las imágenes de los chakras reales gracias a que varios clarividentes le estuvieron apoyando en este estudio. Fijaros el chakra, aquí teníamos el chakra del plexo solar, aquí tenemos, por ejemplo, el chakra de, perdón, el chakra sexual, fijaros, ¿sí? Y nos los muestra, nos los posiciona y nos explica cada una de las funciones de los chakras. Por ejemplo, nos cuenta, ¿ves? Aquí nos explica qué nos muestra, los genitales, que es lo que lo está gestionando y podríamos entrar, mira, voy a buscaros otro chakra, por ejemplo, el chakra de la garganta tengo aquí, que fijaros, que gestiona entonces, mira qué fácil, nos está hablando y aquí gestiona todo el sistema linfático y metabólico. Estoy con dos, perdonadme. Entonces, si lo repasamos, os hago un repasito. Tenemos chakra de la corona. El chakra de la corona controla el cerebro, la glándula pineal y la conexión con esa parte espiritual, esa parte mística, esa parte religiosa, trascendental, esa capacidad de salir del cuerpo y vernos desde arriba. El chakra de la corona es un chakra y es el chakra donde la energía pránica del entorno se junta con esa energía divina, es el chakra donde pasan muchas de las cosas, es la unión entre nuestra alma superior y nuestra alma encarnada. Es un chakra que nos da ese sentido de pertenencia al mundo. Si te estás preguntando qué hago aquí, por qué estoy aquí, qué rollo esto de estar en un cuerpo físico, por qué esto, por qué lo otro, por qué, y que no entiendes y realmente te estás preguntando un montón de cosas que no entiendes, tendríamos que trabajar con el chakra de la corona. Con la sanación pránica, de hecho, nosotros trabajamos haciendo sanación a los chakras y es una maravilla. Pero vamos más adelante. Tenemos el chakra de la frente. Como os decía antes, el chakra de la frente es un chakra encargado de controlar el sistema nervioso. Todo. Cerebro, médula, todo el sistema nervioso, cualquier disfunción en el cerebro, trabajaremos el chakra de la frente. Es un chakra, además, que nos mantiene, pues imagínate, si controla el sistema nervioso, controla la capacidad de estar asociados, de estar tranquilos, de no enfadarnos. Ese es el chakra de la frente. Mientras que el chakra Ashna o Aina o Ajna se va a leer en diferentes lugares, de diferentes formas, ¿sí? Yo le llamo Ashna y otras personas me dicen que se llama Aina o Ajna, pues me parece muy bien. Aquí cada uno que se relacione, mientras sepamos de lo que estamos hablando. Entonces, este chakra, el Ashna, fijaros que yo os los ubico en los puntos de acupuntura, pero esta es la inserción de este chakra en nuestro sistema. En realidad, este sale y tiene una superficie y ahí, como os decía antes, la propia estructura tiene una superficie y después el chakra tiene unas estructuras interiores. De hecho, cuando nosotros en sanación pránica empezamos con el curso básico y después del avanzado vamos a trabajar sobre esta superficie del chakra y sobre el nivel de energía del propio chakra. Pero el chakra tiene muchos aspectos y uno de ellos, y uno que es muy importante, es el mundo interior del chakra que está literalmente relacionado con el mundo interior nuestro. ¿Cómo yo me siento conmigo misma? ¿Cómo yo actúo cuando pasa esto, pasa aquello? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cuáles son mis frustraciones? ¿Cuáles son mis miedos o mis alegrías? ¿Cuál es todo aquello que a mí me mueve como persona? Está en el mundo interior de los chakras. Y esto se estudia en el curso de psicoterapia pránica, un curso excelente, donde uno trabaja la psicoterapia sin tener que entrar en el por qué o en el cómo o en el recuerdo del momento doloroso que quiere sanar. Y aquí lo dejo, un día que si queréis podemos hablar sobre psicoterapia pránica, pero la verdad es que está muy relacionado con esto que os cuento de los chakras. Tenemos entonces el chakra de la frente, el asna, que controla el sistema endocrino. También está controlando la visión de futuro, la capacidad de proyectarte en la vida, la capacidad de gobernarte en la vida. Es decir, que pase lo que pase, te redireccionas. Imagínate un barco, un barco que tiene un capitán y ese capitán es tu asna. El capitán tiene la carta de navegación, sabe para dónde ir, qué hacer, qué no hacer, mientras que los tripulantes que están remando o llevando velas o haciendo sus tareas, les da igual. Ellos siguen órdenes y para aquí, para allá, y viene una tormenta y remueve todo. Quien sabe dónde volver a enfocar el barco es el capitán y ese es tu asna. El asna es el que tiene capacidad de ver el futuro, es el que tiene capacidad de saberte direccionar. Ese es tu asna. Si te falta dirección, hay que verte pasar en tu asna. ¿Sí? Luego tenemos garganta, garganta es el sistema metabólico, los ritmos estos de digestión, de asimilación, de vivir, de hacer, de deshacer. O el sistema linfático, tu capacidad de deshacerte de las cosas. Pero fíjate que en garganta a nivel, a nivel psicoemocional también está relacionada a la comunicación, la expresión, el habla, la creatividad superior. Es decir, como tú te recreas, como tú te muestras, es en tu garganta. Es muy interesante. Está muy relacionado con el chakra sexual porque también es la creatividad, pero en este caso es la expresión de la creatividad. Fíjate en ti. Hablas y explicas todo lo que quieres o te reprimes o por lo contrario dices las cosas sin pensar y dañas. Hay una frase que decía, es más importante lo que sale de tu boca que lo que entra. Y ahí está la garganta. Y podríamos entrar y hablar muchísimo sobre los chakras, que de nuevo os recomiendo este libro del maestro Chokutsui, pero también os recomendaría los libros de Powell y hay muchos más autores, de Arthur Powell. Entonces, aquí la garganta, que ya sé que es mi gargantita, tanto hablar, llevo ya 40 minutos aquí. Entonces, mi garganta. Mi corazón, el corazón. El corazón es un chakra muy interesante. Es un chakra donde pasan muchas cosas desde ese punto medio de tu cruz, ¿no? De tus brazos, desde allí. De tu tronco y de tus brazos, en la cruz está tu corazón. Tu corazón a nivel físico está gobernando el chakra del corazón, el sistema circulatorio, tus pulmones, sistema respiratorio, tu glándula del timo, así. Y aquí además se está integrando tu amor. La capacidad de amar, la capacidad de dar, la capacidad de ser, la capacidad de hacer servicio hacia los otros, de ser compasivo, misericordioso. Ese es tu chakra del corazón. Ahí es donde está la llama trina, ahí es donde está tu amor. El chakra del corazón es aquel que dice, yo lo amo todo. Ese día que te levantas y te parece todo fantástico, se enfada naturalmente. Pues me parece muy bien. Es ese chakra que cuando te enamoras, ¡pum! Le ves todo de color de rosa, te invade una nube rosa y tu filtro en la vida está todo bien. Ese es el corazón. Es ese amor. Luego tenemos el plexo. El plexo ya es emocional también, pero diferente. ¿Qué hace el plexo? Mientras que el corazón, las emociones son de apertura y de comunicación, el plexo es a ti sí, a ti no. Es el que elige, el que escoge, el que decide. El instinto es esto, me gusta, esto, no me gusta, esto. Llego a un sitio y digo, ¡oh! Me quiero ir rápido. Llego a un sitio y digo, ¡ay, qué me gustó! Oye, que me tengo que ir. Sí, sí, ¿no te ibas? Bueno, estoy en ello. Sí, sí, ahora me voy y pasaron dos, tres horas y tú sigues ahí. Que sí, que sí, que ahora me voy. Ese es el plexo cómodo. Ahora, el plexo incómodo es brazos cruzados y ¡vámonos, vámonos! ¿Te suena? ¿Qué hace un niño cuando le regaña? Se cierra, se baja y... No quiero saber nada. Cierra. El plexo es ese punto de entrada de lo que está pasando. Es el primer punto de entrada de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es a través del chakra del plexo. También que estamos gestionando todo lo que son las vísceras, el sistema visceral. Por eso se dice, de estas emociones, nos sorprenden, emociones viscerales. En otros términos, yo os recomiendo que de vez en cuando cerréis vuestro plexo. Porque a todos nos pasa, y a mí también, que a veces nos reaccionamos. Así que el plexo es ese, el de las reacciones que hay que tener controlados. Si bajamos, luego tenemos el chakra del ombligo. El chakra del ombligo está en el ombligo físico. El chakra del ombligo es un chakra también muy interesante. Es un chakra que está gestionando, asimilando todo lo que comes, todo lo que vives, todo lo que piensas, todo lo que sientes. El chakra de tu ombligo está absorbiendo muchísimo todo lo que pasa a tu alrededor. Es en el chakra del ombligo, además, donde todo esto que yo estoy gestionando, lo asimilo, lo retengo o lo elimino. A nivel orgánico es muy relevante. También es en este chakra del ombligo donde se almacena la energía. Fíjate qué interesante esto. El almacén de energía. Es muy interesante porque en el chakra de tu ombligo se almacena la energía que todos tus otros chakras mayores están gestionando. La que les sobra de la que han digerido se guarda en el ombligo, se va almacenando en el ombligo. Por eso el ombligo es tan importante. Fíjate los samuráis que hacen. Cuando por honor se habían equivocado, se mataban haciéndose un jara kiri justo en la zona baja del ombligo físico donde está su chakra secundario, el almacén de la energía. Jara significa el punto de energía kiri, es una raja en el punto de energía. Minutos después, estas buenas personas murían. Imagínate lo importante que es mantener tu ombligo bien. ¿Sí? Vamos bajando y nos encontramos con el chakra sexual. El chakra sexual en la zona pública es un chakra muy interesante porque no solo sirve para hacer sexo. Señores, no. También y más importante todavía es la creatividad. El ser humano nos creamos a través del chakra sexual, creamos vida. Nosotros, yo misma, asco de que mis padres unieran sus sexos, se fecundaran y naciera yo, con un proceso de nueve meses entre medio. Entonces, la energía sexual, el chakra sexual nos da la vida, nos crea como especie. Y por lo tanto, como lo que es afuera es adentro, también nos crea como personas. Nosotros somos personas que necesitamos creatividad, necesitamos movimiento. Y el chakra sexual nos da esa energía que nos impulsa, que nos mueve, la garganta lo comunica y es muy importante, pero el chakra sexual lo crea, lo gestiona. Entonces, nosotros, ¿sí? Nosotros somos esa energía de creatividad. Y cuando no la utilizamos para crear, se nos estanca y nos dan y nos entiendan cosas raras en las zonas genitales o en las piernas, ya que el 30% de la energía sexual va hacia las piernas. Y esto es un dato muy importante. Porque manejar bien la energía sexual es una de las claves más importantes del ser humano en este momento para estar equilibrado energéticamente, para que el cuerpo energético esté equilibrado, para que el cuerpo físico esté sano, saludable, emocional y mentalmente también. La energía sexual. Normalmente, muchas personas tienen problemas con esta energía. O bien porque tienen una obsesión con el sexo, o bien porque tienen una obsesión con no hacer sexo. Chicos, de verdad, tenemos que separar lo que es el acto sexual de la energía sexual. Obvio que a través del acto sexual se mueve, pero no solo. Todas estas personas que son célibes, que no están teniendo relaciones sexuales, es muy importante que movilicen esta energía. Estas personas, muchas de ellas, estamos, o sea, tanto las personas célibes como las que no, en realidad tenemos que aprender a manejar esta energía, pero más especialmente para las personas célibes. Os recomiendo mucho que os pongáis en contacto con alguien que os pueda enseñar a manejar esta energía para evitar posibles problemas genitales. Entonces, la energía sexual es una energía que además es súper importante para desarrollarnos espiritualmente. Un buen manejo de esta energía es la que nos va a permitir ser personas completas, ya que es el fuel, es la gasolina de otras energías muy importantes que hay en nuestro sistema y que nos ayudarán a ser personas completas. Pasando al chakra básico, que antes contábamos, es sencillo, músculo, esquelético y piel, pero cuidado. Pensemos en eso, la estructura, no solo del cuerpo físico, sino de cualquier cosa en nuestra vida, nos la da el chakra básico. El chakra básico es ese chakra que nos está dando estructura, entereza, que nos está dando fuerza. Y debemos cuidarlo porque también es el que nos da la prosperidad y la abundancia juntamente con el corazón que se debe dar y recibir. Un buen equilibrio entre el chakra del corazón y el chakra básico es clave. Fijaros que los chakras no solo son individuales, sino que trabajan por sistemas. Entonces, ese chakra básico, músculo esquelético que nos da estructura, también está alimentando todo lo que serían los otros chakras. Y uno que depende y que es muy importante es el chakra del meg-mein, que es el siguiente por detrás, detrás del ombligo. Un poquito más abajo tenemos el meg-mein. Meg-mein significa la puerta brillante, la puerta de lo brillante. Y en el meg-mein se está gestionando todo lo que es la energía de la base y del sexual y del ombligo. Se está difiriendo y hace de válvula para que esa energía pueda subir hacia arriba y alimentar esta parte. Esta zona es músculo también y hueso, pero este músculo y este hueso es más refinado. Gracias al buen funcionamiento del meg-mein podemos alimentar esta parte. Pero un mal funcionamiento del meg-mein, es un riesgo de embolia, de ictus o de ramo cerebral. Imagínate lo importante. Y así, si seguimos por la espalda, tenemos el chakra posterior del plexo solar, que es muy parecido al plexo anterior. Tenemos también el corazón posterior, que también acompaña al corazón anterior. Y tenemos el bazo, que antes decíamos lo importante que es. Así que con este repaso, a través de los 11 chakras mayores, según el maestro Chukok Sui, espero que puedas entender la importancia de mantener tu cuerpo energético equilibrado. Cada uno de ellos es importante y la clave no es tener un corazón muy grande y una frente pequeñita. No, la clave es el equilibrio. Que todos tus chakras tengan el mismo nivel de energía y el mismo diámetro, la misma activación. Esto se consigue de muchas formas. Una de las formas que ya os he compartido, creo que la última vez que hablamos, os lo compartí y es la meditación de corazones gemelos. Una forma excelente de equilibrar tu sistema energético. Esta meditación, por cierto, que sepáis que la tenéis disponible en mundopránico.com, contrabarra recursos y ahí la podéis adquirir de forma completamente gratuita. Entonces, esta meditación nos ayudará a que todos nuestros chakras estén equilibrados. Otras formas de mantener nuestros chakras equilibrados, por ejemplo, el yoga del super cerebro, super brain yoga. El super brain yoga es también un libro que podéis adquirir en nuestra tienda online, pero también es un curso que os recomiendo que lo hagáis. Es un curso super económico de tres horas en el que en tres horas comprendes cómo funciona tu cuerpo energético, mucho más allá de lo que os he contado. Comprendes cómo la energía se mueve de un lado a otro y cómo puedes hacer una alquimia para potenciar tu conductividad y receptividad a las energías superiores para desarrollarte de forma rápida y equilibrada, pero a su vez segura. Super brain yoga, os lo recomiendo muchísimo. Estas son dos fórmulas de mantener tus chakras equilibrados. Otras formas, haciendo deporte, comiendo bien, respirando adecuadamente, meditando, sea meditación de corazones gemelos, que es la que yo recomiendo o cualquier otra, y o practicando la sanación pránica, ya sea aprendiéndola para autosanarte o bien pidiendo que otra persona te haga sanación. Para los que no sepáis, en Mundo Pránico estamos haciendo un montón de sanaciones a distancia con personas de todo el mundo. Vía Skype, como estamos ahora, a través de un hangout o a través de cualquier plataforma en que nos podamos ver o llamar o escribir via WhatsApp, podemos trabajar energéticamente contigo, podemos hacerte una sanación para que equilibres tus chakras. Y hay muchas otras formas en las que tú puedes ir trabajando este equilibrio de las chakras. Te recomiendo mucho que comprendas bien cómo funcionan. Te he hecho yo una introducción hoy, pero de verdad, de verdad te recomiendo que te adquieras de este libro, los chakras y sus funciones, o que acudas y aprendas más en los cursos de sanación pránica, que todo inicia en el curso básico de sanación o en cualquier de estos otros tips que te he compartido. Y con esto dejaríamos aquí el equilibrio del cuerpo energético y los chakras, o los chakras y el equilibrio del cuerpo energético para dar paso a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo muy interesante. Vamos a dar paso a las preguntas, pero antes me gustaría comentar que agradecemos a nuestro invitado de hoy, Marta Puig, su interesante charla. Nos disponemos a hacerle las preguntas que a lo largo de la misma nos habéis hecho llegar desde distintas partes del planeta. Pero antes también me gustaría recordaros que estas conferencias se realizan en directo gracias a la colaboración de los ponentes y vuestra asistencia, pero también gracias al trabajo desinteresado de todo el equipo humano de Mindalia, la plataforma técnica que soporta todas las conferencias en directo, que conlleva también, por supuesto, gastos económicos. Para sufragarlos, desde Mindalia.com ahora os pedimos una colaboración económica en la medida de vuestras posibilidades para que pueda seguir funcionando todo esto. Esta aportación económica que te pedimos ahora asegura la continuidad de estas interesantes conferencias que día a día se pueden realizar, se realizan en Mindalia Televisión y ayuda a que todo el movimiento Mindalia siga creciendo gracias a tu importante colaboración. Es muy fácil, verás en tu pantalla debajo del chat que te sirve para comunicarte con los demás asistentes un aviso en el que pedimos tu colaboración económica. Pincha en él y aporta lo que puedas. Cualquier donación es importante para la ONG Mindalia.com. Agradecemos de corazón el cuidado que nos dispensas a nosotros para que tú puedas ayudar al resto del mundo a través de Mindalia.com. Allá donde te encuentres, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a pasar a las preguntas. Vamos con la primera de ellas, Marta, dice así, la pregunta, ¿se puede a través del manejo de los chakras ayudar a la recuperación en el cuerpo físico? De una cirugía que salió mal y produjo una fibrosis severa en la cara, alrededor de la boca y sobre todo en la barbilla. Gracias, señora García, desde Colombia. Pues sí, señora García, sí, se puede usted tratar con sanación pránica porque todo lo que sería esta zona del cuerpo es muy delicada, pero la verdad es que yo he visto resultados con... Hay una de las disciplinas con las que trabajamos que se llama la estética pránica, ¿no? Que es el face lifting y el body scalping, pero especialmente todo lo que es cara se trabaja y se regenera y se puede alcanzar resultados muy óptimos. Estando en Colombia, te podría recomendar algún sanador pránico ahí directamente en Colombia o bueno, o si quiere que le ayudemos o puede usted estudiarlo para que le pueda, para que le pueda ser beneficioso no sólo para la cara, sino para todas las otras cosas que le puedan atender. Vamos con la siguiente pregunta y dice así, ¿cómo puedo mantener un buen estado energético durante todo el día? Mi propio estado emocional varía durante el día, ¿es debido a un desequilibrio energético también? ¿Se puede conseguir estabilizar los chakras? Nuria Martínez Torres desde España. Hola Nuria, sí, puedes conseguirlo. La verdad es que te recomiendo que trabajes con la meditación de corazones gemelos. Con la meditación podrás equilibrar tu sistema y por otro lado, si estás cerca de Barcelona, que te pases por el mundo pránico en Barcelona, que está cerquita de Sagrada Familia y te explicamos cómo funciona, porque si tú lo aprendes a hacer es cuanto más resultados vas a obtener. Sí. Gracias por tu pregunta, Nuria. Pasamos a la siguiente pregunta, dice así, hola Marta, ¿qué diferencia hay entre recibir energía pránica y la de Reiki? Para tratar una dolencia, por ejemplo, de espalda, ¿cuál es la mejor y por qué? Gracias Andrés, el más no, Andrés López, España. Hola Andrés, mira, la sanación pránica, a diferencia del Reiki, trabaja con la energía pránica del entorno, que es la energía vital de los árboles, de la tierra, del sol, mientras que con el Reiki trabajamos con energía divina. Algunos ya sabéis, yo soy maestra en sanación pránica, pero también en Reiki y para mí el Reiki es una herramienta muy buena, pero que al trabajar con una energía más sutil es más lenta. Es como si tú coges un vaso de agua sucia y le pones energía, al rato esta agua saldrá, habrá como una crisis curativa y al final quedará el vaso lleno de agua limpia, pero al cabo de mucho rato. Con sanación pránica aprendes a quitar la suciedad y poner energía limpia, pero además es una energía que tu cuerpo reconoce de forma súper rápida. Así que te recomiendo que lo pruebes, te recomiendo que pruebes la sanación pránica porque te puede ayudar mucho y estando cerquita de Barcelona, pues igual que con Nuria, te invito a que pases por Mundo Pránico y te ayudamos en lo que sea posible. Seguimos en directo con todos ustedes y con Marca Puig. José Antonio desde Córdoba dice, teniendo los chakras activados, si dejo de meditar, ¿se podría desactivar, pararse? ¿Sería definitivo? No. Es acumulativo. En realidad esto lo he oído a varios lugares y a mí me parece algo un poco extraño. No. Obviamente es como cuando tú vas a, te entrenas durante mucho tiempo y dejas de ir al gimnasio o hacer deporte, pierdes cierto tono muscular, pero enseguida lo volverás a coger. Es un conocimiento que tu sistema lo tiene. Entonces, si tú vas meditando, pero de pronto dejas de meditar por muchos días, quizás debilitas un poco, pero enseguida que vuelvas a meditar te volverás a poner en equilibrio. Así que bueno, para mí esta es una percepción un poco errónea de la realidad, ya que nuestro sistema es acumulativo en realidad. Seguimos adelante. Otra pregunta, Silvana, desde España, sobre el chakra base. ¿Podría darnos tu opinión de Kundalini? Porque mucha gente que lo trabaja sufre dolores intensos. ¿Eso es verdad? Sí. Sí, la energía Kundalini hay que tenerla con mucho respeto. Movilizar la energía Kundalini cuando el cuerpo no está lo suficientemente limpio, repercute en dolores, en malestares, y no solo físicos, sino incluso emocionales, y podría llegar a trastornos psiquiológicos relevantes. De hecho yo conozco al menos dos o tres personas, tres personas, que debido a manejar la energía Kundalini sin estar bien limpios, purificados y equilibrados, acabaron desarrollando patologías psíquicas graves. Así que sí, el chakra básico es un chakra muy relevante, muy importante, pero igualmente la energía Kundalini no está exactamente en el básico, está entre el básico y el sexual, es una energía muy particular, que ponerse a manejar con ella, hay que ser muy conscientes de lo que uno está haciendo. Hay veces que, pues hay muchas meditaciones con las que trabajamos en el Arathic Yoga, y una específica es la meditación en Kundalini. Hay veces que debido a que yo no me siento lo suficientemente cuerda o entera o limpia, ese día no la hago. Así que yo recomiendo que las personas seamos coherentes y sepamos discernir cuándo y cómo practicar este tipo de meditaciones o prácticas que nos movilizan la energía Kundalini. Hay que tenerle cuidado y respeto. Olga de Rivas, desde Panamá, dice lo siguiente, y quienes no tenemos el bazo, ¿qué consecuencia o enfermedad puede producir? Lo perdí por una enfermedad autoinmune. ¿Qué puedo hacer que ya no está? Mira, es muy interesante, porque que tú no tengas tu bazo físico no significa que no lo tengas energético. Y esto es muy interesante porque ahí es donde están todas las teorías de los miembros fantasma o de los dolores estos del cuerpo etérico que no nos van a encontrar nada en el físico porque primero está pasando en el etérico antes de ir al físico. Nuestro cuerpo energético es un doble de nuestro cuerpo físico, pero no es que sea un doble como extremo o separado, sino que en realidad es un chac, es digamos, tú tienes tu órgano del bazo y este tiene su réplica energética con sus chacras y tal. Entonces yo te recomiendo que busques un sanador pránico y que te limpie, te active y te organice todo el tema del chakra del bazo, así como el bazo etérico, porque pueden llegar a activar el funcionamiento de tu bazo físico, aunque no esté. Y esto es algo impresionante que yo he podido experimentar en varias personas y es tan sencillo como que tú no tengas tu parte física no significa que no tengas tu parte energética. Y nosotros no solo somos físicos, somos mucho más. Así que te invito a que averigües sobre el tema, es muy interesante. ¿Te gustaría ayudar y recibir ayuda a través del pensamiento? Estamos creando grupos en todos los países, de todos los países del mundo, por supuesto, para reunirnos una vez al mes y hacer una transmisión mundial de pensamientos positivos, trasladando fuera de internet lo que se puede hacer en la red social de Mindalia.com a diario. Si quieres participar envía un correo a grupos arroba Mindalia.com. Repito, grupos arroba Mindalia.com. Pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta es María, dice, no comprendo cuál es el nombre del autor del libro. ¿Alguien me lo puede decir? Marta, ¿tú lo sabes? Sí, sí, obviamente es mi maestro. Maestro Choa Koxui, Master Choa Koxui, te lo pongo aquí, María. Choa Koxui es un nombre chino y el señor era un señor chino-filipino. Su nombre, maestro Choa Koxui, significa el que trae la fortuna al mundo. Así que, si no cualquier duda, en la web de mundopránico.com ahí lo encuentras. Blanca nos comenta lo siguiente, de Alemania. ¿Tienes gráficas de los 11 chakras mayores? ¿Qué nos puedes mostrar? No vive en España, dice. Te puedo mostrar, incluso, si lo quieres, está a la venta. Tienes aquí este póster con los 11 chakras mayores y tienes otros pósters que los tienes a la venta en mundopránico.com. Lo puedes solicitar en la tienda y te lo mandamos ahí a donde necesites. Estoy mirando a ver si aquí no está la otra. Básicamente es este. Este es muy interesante porque te ubica a todos los chakras, ves los 11 chakras mayores. La verdad es que es una imagen muy bonita. A mí me gusta mucho. La verdad me ubica mucho. Gabriela Álvarez, desde México, pregunta o dice. Hay situaciones que pueden bloquear o paralizar los chakras. ¿Y qué podemos hacer para mantenerlos abiertos y activados al 100%? Trabajarse. Comer bien, hacer deporte, respirar bien, meditar. Hablar bien, corregirse todo aquello que... Porque no es solo el físico, también está todo el psicoemocional. Desde la construcción del carácter. De hecho esto es lo que trabajamos en el Aratic Yoga. El Aratic Yoga, que se escribe A-R-H-A-T-I-C-Y-O-G-A, o sea, Aratic Yoga o Arhatic Yoga, es una disciplina que te enseña a poder justamente estar en equilibrio, a limpiarte, que sería purificarte, te enseña técnicas muy avanzadas. Para que limpies tendencias, emociones y cosas como patrones de estos anclados en nuestro sistema, cosas arcaicas de nuestra vida y de nuestros sistemas familiares o de incluso otras vidas. Y entonces también te enseña meditaciones que te activan y te equilibran a todos los niveles del ser y te potencian. Sí, yo te recomendaría Aratic Yoga, totalmente. Y en México tienes un grupo muy interesante de Aratic Yogis. Verónica, desde Argentina, dice, no sabes cómo mi gatito se queda mirándote, Marta. Gracias por compartir el conocimiento. Me encantan los gatos, todos los bichitos me encantan. Bueno, continuamos con otra pregunta. María Victoria, desde la ciudad de Málaga, en España, al sur de España, dice que le extirparon la glándula tiroides. ¿Puede no estar en equilibrio el chakra de la garganta? Gracias, María Victoria. Sí, deberíamos mirar de que esté equilibrado. Al extirpar cualquier glándula o parte del cuerpo hay que ver que el chakra mayor que la está gobernando en este caso, el chakra de la garganta, obviamente tiene ahí un trabajo extra que es mantener esa parte siempre lo mejor que puede. Por eso es importante poner atención y equilibrar la glándula en sí, los chakras de la propia glándula y el chakra mayor que lo está gobernando. Sí te recomiendo que te hagas una revisión, que se mire a ver cómo está todo y que te hagas un mantenimiento. De nuevo, en estos casos yo recomiendo, podéis depender de un terapeuta, pero para mí no es la filosofía de vida. La filosofía es aprender la técnica y autoaplicaroslo y no dependáis de nadie. Así que te recomiendo que te organices un viaje y te vengas a hacer los cursos y allí saques la herramienta para poderte equilibrar. Pero si aún así prefieres que te tratemos, estaremos encantados. Más preguntas, Marta. Beatriz, desde las maravillosas Islas Canarias, desde Tenerife concretamente, da las gracias a Mindalia y también te las da a ti. Marta dice su pregunta, ¿cómo se equilibran los chakras? En mi caso, el del plexo solar me afecta bastante. Gracias por compartir estos maravillosos conocimientos. Beatriz. Beatriz, pues lo mismo que he comentado, a través de la meditación de corazones gemelos, a través de tú misma aprender sanación pránica, a través del superbrain yoga. Hay muchas formas para que puedas ir trabajando. De hecho, en Tenerife, es novedad, este año estamos dando cursos en Tenerife, allí en, bueno, cerquita de las Américas, de Playa de las Américas. Así que te animo a que te pongas en contacto y pues en breve en abril voy a estar por allí. Así que si te animas podemos conocernos y te puedo ayudar en lo que esté en mis manos y a mi alcance. Víctor formula su pregunta y nos gustaría saber desde qué país nos está siguiendo, porque no lo señala en su pregunta, pero vamos a leerla. Dice, hola Marta, hablando de la energía sexual, ¿qué opinas de la infidelidad? Ah, eso ya son temas que cada uno, mira, yo ahí no me quiero meter. Yo no soy partidaria porque me daría más trabajo que otra cosa, sinceramente. No, depende. Yo creo que el tema de la infidelidad puede estar relacionado con un manejo de la energía sexual un poco desenfrenada, pero también puede ser porque uno no se siente querido, yo no creo que se pueda juzgar, ni para bien ni para mal, creo que cada persona y cada situación es diferente y que habría que verlo. En mi vida personal yo no soy partidaria porque para mí sería un enredo, es que es un enredo pensar en que pueda pasar eso, pero tampoco tengo esa necesidad, pero no culpo ni juzgo a las personas que por cualquier circunstancia les ha sucedido. Bueno, entonces tendríamos que ponernos y ubicarnos en cada situación. Joaquín apunta lo siguiente, la sanación pránica es compatible con Reiki, no pone el signo de interrogación, no sabemos si es una afirmación o una pregunta. En cualquier caso vamos a tomarlo como una pregunta. La sanación pránica es compatible con Reiki. Joaquín, desde Madrid, España. A las gracias también. Hola Joaquín, sí, compatible lo es. Lo que no se recomienda es que se trabaje en la misma sesión las dos técnicas, porque una trabaja con una frecuencia diferente a la otra, sin ubicar una por encima o por debajo de la otra. Simplemente cada técnica en sí tiene su principio y su final, tiene su estructura y su porqué de ser. Entonces, compatible lo es, pero cada una en su espacio y con su respeto, con su momento sagrado para cada una. Y entonces todo es compatible. Beatriz, que antes formulaba su pregunta, te da las gracias y pide por favor, ¿cómo puede contactar contigo para hacer cursos? Pues en hola arroba mundopránico punto com, hola de saludo. O si te es más fácil, info arroba mundopránico punto com. Era Beatriz de Canarias. Y desde Estados Unidos, pregunta María, ¿con qué frecuencia se deben armonizar los chakras? Cada día. De la misma forma que cada día te aseas tu cuerpo físico, cada día deberías asear tu cuerpo energético. A la larga esto va a ser una realidad. ¿Cómo podría mejorar mis chakras para poder embarazarme? Muchas gracias, es Laura. Tampoco nos apunta desde dónde. Laura. En fin, nos gustaría saberlo. Sí, te recomiendo que, no sé dónde estás, pero como comenta aquí el compañero, pero creo que habría que hacer una sanación, explorar qué está pasando para poderte decir que necesitas. No todas las mujeres somos iguales y no todas necesitamos lo mismo para embarazarse. Así que, te recomiendo que te pongas en contacto en info arroba mundopránico punto com. Te hacemos una sanación, te exploramos y te decimos qué es lo que se necesita, qué es lo que no. Y te damos, pues, los trucos o las técnicas que necesarias que tú puedas ir haciendo para acelerar este proceso. Que espero que pronto te quedes embarazada. Desde otro maravilloso lugar, como es San Sebastián, al norte de España, Raquel Munay, dice, Marta, ¿nos podrías hablar de los solfegios? Uy, ¿qué es eso, Raquel? No sé, ¿de los qué? Solfegios, con dos G's escrito. Pues, me pillas. No conozco este término, Raquel, así que no te puedo hablar de ellos. Si me aclaras qué es, igual te puedo dar la explicación. Yo no lo sé todo, así que prefiero decirte que no lo sé a decirte cualquier otra cosa porque esa es la de mí. Ana Isabel pregunta, desde Barcelona, mi célula madre, están en huelga, dice, no producen glóbulos rojos. ¿Alguna opción energética que complemente las transfusiones? Sí, de nuevo, se puede hacer una sanación al medicamento. Se puede incluso a la transfusión en sí hacerle una sanación, limpiar todo aquello que haga que no se esté actuando adecuadamente en tu sistema y a la vez subir tu sistema inmunológico para que lo acepte de forma fácil y rápida. El trabajo energético se trabaja a muchos niveles y uno de ellos es justamente ese. Y a mí me encanta cuando trabajo con temas médicos porque realmente tenemos resultados muy, muy positivos. Sería trabajar aumentando tu sistema inmune y a su vez fortaleciendo tu sistema, limpiando todo aquello que impida que el tratamiento que estás haciendo esté funcionando. Se puede hacer un tratamiento muy interesante. Seguimos adelante. Laura, que antes preguntaba cómo podía embarazarse, te da las gracias, dice, muchas gracias por tu respuesta. Y ya es desde Perú y asegura que te va a escribir Marta. Qué bien, Laura. Tenemos mucha gente. Te pongo en contacto si quieres con gente o te hacemos el tratamiento desde Barcelona. Un placer. Desde La Rioja, España, donde hay muy buen vino, por cierto, Bernardino, pregunta, ¿cómo se aumenta la energía de los centros de chakras? Pues igual, Bernardino, a través de la meditación, de lo mismo que hemos estado hablando con los compañeros, la meditación, la respiración, la autosanación. Si estás ahí en La Rioja, estuve durante mucho tiempo dando cursos en Logroño, a ver si me animo y vuelvo por ahí. Seguimos adelante. Rafa, ¿por qué muchas personas tienden a no meditar o que le hagan reiki para no desarrollar cualidades psíquicas? ¿A qué tienen miedo? Rafa, desde España. Pues no lo sé, Rafa. La verdad es que yo pienso que esto es conocimiento. Cuando uno lo prueba, se da cuenta de muchas ventajas. Pero cuando uno no sabe por educación, por cultura, no sabe de qué va, pues creo que es desconocimiento. Más preguntas desde Argentina. Dice así, Verónica. Hoy tenía una piedra azul en mi collar que me regalaron. Estando quieta en una reunión, salió disparada sin ninguna razón, desprendiéndose de la cadena. ¿Qué puede significar? Pues tendríamos que verlo, pero las piedras son esponjitas que cogen emociones, pensamientos y cualquier cosa que está por el entorno a nivel energético. Si se saturan de energía, no se limpian, no se cuidan las piedras, acaban pasando estas cosas y no eres la única. Pasan, pasan que explotan las piedras, que se desprenden, que se rompen sin motivo aparente. Yo creo que aquí la clave está en mantenerlas limpias, mantener las piedras preciosas y semipreciosas bien limpias. Cuando las uses, ponlas después al llegar a casa en agua y sal y las dejas pasar la noche en agua y sal, en la mañana las enjuagas en agua y ya las secas. Y así las vas manteniendo limpitas. Más preguntas. Ale dice, hola, tiendo a sudar mucho de las axilas. Hace frío o haga calor. ¿Eso significa que algún chakra está en desequilibrio? ¿Cuál sería? El básico está muy relacionado con la piel, pero en especial la garganta con el sistema linfático y los propios chakras de las axilas. Tendríamos que ver todo el sistema de sudoración, es un sistema de eliminación. Entonces habría que ver también el bazo y cómo está funcionando todo el sistema digestivo. Eso es un complejo. Raquel, la chica que preguntaba sobre el solfegio, apunta que son frecuencias musicales para sanación de emociones y afinar chakras. Me lo he imaginado, pero como no sabía si va por ahí. Entonces la pregunta era si sé de qué va o cómo funciona. ¿Cómo era la verdad? Sí, sí, era esa. ¿De qué son los solfegios o para qué sirven? ¿Para qué sirven? Bueno, Raquel, yo no soy músico y yo poco te puedo decir, pero lo que sí que te puedo decir es que la energía tiene sonido y el sonido de cada chakra tiene un sonido. Está muy estudiado por los taoístas. Además, aquí en España hay una persona que trabaja con la musicoterapia, que a mí me parece una persona muy especial, que es la, a ver si te lo digo bien, Eva Julián. Ella trabaja con la música y la verdad la conocí en unas conferencias. Luego tuve el placer de saber más de ella, pero no tuve el placer de volver a contactar con ella, pero sí que con su trabajo y me parece que quizá esta respuesta te la pueda dar mejor a ella. Porque yo al no ser músico sí que te puedo decir que cada chakra tiene un sonido. Que yo a veces me salen sonidos cuando hago sanaciones, pero que es un mundo que se me queda grande para poderte contestar con precisión. Ana Isabel, te da las gracias por la respuesta anterior. Dice que te conocerá el día 29 en un taller de Amex, bueno, es un nombre, parece francés. En Barcelona tenemos un grupo, un programa de radio que se llama Oficio de Vivir, traducido al castellano. Entonces hay una asociación de los amigos del oficio de vivir, traducido literalmente. Y hacemos encuentros de forma regular. Gabriela Álvarez pregunta si la sanación pránica es parecida a la técnica zen que imparte Susan Powell. Mira, yo la técnica zen de Susan solo la recibí una vez, no la he estudiado, por lo que no puedo hablar a fondo sobre la comparativa. Lo único que te puedo decir que de lo que yo recibí como iniciación zen, a lo que trabaja la sanación pránica, hay un abismo, no tiene nada que ver. Pero no te puedo detallar más porque no lo he estudiado. Desde España, Elena pregunta si hay relación entre los chakras y el pensamiento cuántico. Sí, claro. Totalmente. O sea, el pensamiento cuántico es un estadio de desarrollo del ser. Y los chakras, a medida que desarrollan, son los encargados de mantenernos en esa conciencia cuántica. Carlos apunta. Hola Marta, te saludo desde Perú. Alinear los chakras se puede hacer con muchas terapias, Reiki, sanación, reconectiva, pránica, etc. ¿Puede ser con cualquiera? Cada una tendrá su fórmula para ir al equilibrio. Yo creo que al final, la mayoría de las prácticas estamos trabajando hacia la misma dirección. El cómo lo hacemos o el que tan rápido se manifieste es lo que nos diferencia. Volvemos a recordar que si te gustaría ayudar y recibir ayuda a través del pensamiento, estamos creando grupos en todos los países del mundo para reunirnos una vez al mes y hacer una transmisión mundial de pensamientos positivos. Trasladando fuera de internet lo que se puede hacer en la red social de Mindalia.com a diario. Si quieres participar, envía un correo a grupos.mindalia.com. Repito, grupos.mindalia.com. Estamos en las últimas preguntas. Antes de recordar que si te gusta esta conferencia, puedes colaborar para que podamos seguir haciendo estas conferencias. En la parte baja del chat encontrarás la zona para poder hacer la colaboración. Simplemente pulsando el botón podrás donar lo que estimes oportuno. Eva Nayeli dice, hola Marta, ¿hay alguna forma de proteger los chakras desde México? Fortaleciéndolos. La protección es el que estén fuertes, sanos y bien equilibrados. Es la mejor protección. Gilberto Carpiola, Marta, ¿cuál es la última sensación que se siente cuando todos los chakras están en equilibrio? Desde México, Gilberto. Yo, las veces que he conseguido esa armonía en mi sistema ha sido de que todo me parece genial, todo está bien y yo hago mi trabajo y es como una sensación de que tú estás en tu centro, que todo está bien, que está todo bien, que no te peleas, que no te discutes, que no te coge pereza, que estás haciendo y que vas haciendo y que todo está bien. Es una sensación de plenitud. De hecho, es una sensación de plenitud muy interesante porque es como la beatitud, ¿no? Para mí, yo no vengo de una familia religiosa, pero cuando una vez me acuerdo, tuve una sensación tan llena, me lleno, estaba tan equilibrada, tan llena, tan alineada y me acuerdo que hablando con una persona de sí que es de familia religiosa, me decía, esto es lo que me estás definiendo es como la beatitud. Bueno, la sensación para mí es puro equilibrio, es que estás bien y que se pelean contigo y es bueno, yo te quiero igual y que estás con tu trabajo y eres productivo y que todo lo que haces es como que todo se sincroniza de tal forma que tu pensamiento se manifiesta en el momento, que todos, bueno, ojalá pudiéramos estar siempre en este estado. Mira qué te digo, esa es la sensación que yo tengo, ojalá pudiera estar siempre en este estado. Miriam Rodríguez, desde Estados Unidos, pregunta dónde se puede conseguir el libro, ahí en los Estados Unidos. En Amazon lo tienes disponible en inglés, está en ebook y está en físico y si no lo alcanzas por algún motivo, claro, en Colombia te lo mandarán, pero te cobrarán unos puertes importantes. Mírate por Amazon que yo estoy convencida de que lo van a tener. Maribel Gil dice, buenas noches, padezco dolores de cabeza desde hace 40 años. Por aquel entonces se me apareció mi abuela y yo no conocía el mundo de los espíritus. ¿Puede estar esto relacionado? Sí, sí que está relacionado y tanto. Los chakras son como ventanitas al mundo de la energía, al mundo sutil e invisible. Entonces, bueno, ahí está nuestro trabajo de ir integrando la realidad. ¿Cómo puedo saber qué chakra tengo desequilibrado? ¿Hay alguna manera de sentirlo? Mari desde Chile. Sí, Mari. Pero yo lo que sé hacer es con sanación pránica, un poco lo que te inquieto, que lo aprendas. Y tú misma podrás explorar tus chakras, podrás hacerte auto-sanación y podrás averiguar qué es lo que necesitas. Para un dolor corporal específico, ¿cómo se activa el chakra secundario para sanarlo? Es Blanca desde Alemania. Bueno, un dolor corporal específico es que vamos a ver un momento. En sanación pránica no hablamos de chakra 1, 2 o 3. Hablamos por su nombre y cuando tienes un dolor corporal específico, si es músculo esquelético trataremos el chakra básico y nosotros con sanación pránica lo hacemos o bien con respiración pránica o bien a través de la limpieza y la energización. Esto lo puedes adquirir a través de hacerte tú misma una terapia, ya sea con el libro o atendiendo el curso o puedes buscar un sanador pránico que te ayude. Y por el momento parece que esta es la última pregunta. Antes recordar que si te gusta la conferencia puedes colaborar para que podamos seguir haciendo las mismas. Simplemente en la parte baja del chat verás la zona de colaboración y simplemente pulsando el botón podrás hacer la tonación que estimes oportuna. Me gustaría enseñar a mis hijos a recibir y tener en cuenta la energía de los chakras y a sentirlos. ¿Puedes darme alguna idea interesante para ellos? Es Antonio desde París. Antonio y tanto. Búscate algún de los vídeos en que es una introducción a la sanación pránica en mundopránico.com en el YouTube o vía, sí, por Mundo Pránico Marta Puch. Y ahí explico cómo sentir la energía y lo puedes trabajar con los niños. Te hago el paso a paso donde tú puedes hacer lo mismo con tus peques y a partir de ahí que tomen conciencia. Y lo más importante, que sepan que su papi también es consciente de ello y que les puede ayudar a constituir y contener sus percepciones del mundo energético e invisible. Muy bien, pues vamos a agradecer sinceramente a Marta Puch esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son cientos, prácticamente podemos decir que sobre 700 personas las que han estado siguiendo esta conferencia que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países. Como por ejemplo, podemos nombrar Chile, Panamá, España, Estados Unidos, Alemania, México, Argentina, Uruguay, Perú, Salvador, Ecuador. Vamos a recordar que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en Mindalia.com en la sección de conferencias en directo puedes ver toda la programación de las próximas conferencias así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en Mindalia.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Al final de esta conferencia vas a ver cómo se abre una ventana en tu ordenador en la que te solicitamos la suscripción al canal de YouTube de Mindalia.com. Suscribiéndote a este canal, además de colaborar activamente con Mindalia.com, puedes ver miles de vídeos gratuitos sobre conocimiento y evolución humanos. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy, Marta Puig. Últimas palabras de despedida para ti, Marta. Bueno, pues nada, dar gracias a Mindalia Televisión, a ti especialmente por acompañarme en esta charla y animar, como siempre, a todos a que colaboréis con Mindalia haciendo vuestros donativos para que este trabajo que estamos haciendo todos pueda llegar a mucha gente y siga en pie por muchos y muchos años. Así que nada, muchísimas gracias. Si queréis saber cualquier cosa acerca de Mundo Pránico, tenéis nuestra página web, mundopránico.com y tenéis pues acceso a nosotros a través de Mindalia Televisión y de todas las plataformas con las que estamos trabajando. Así que muchas gracias y feliz día para todos. Mundo Pránico